Música Música Oh, delicias la pincolla dulce sin fin Alegría que en pelo montero Cada mordida es un vestido Sueños de azúcar sin fin Un deleite para dulce Besarte rápido no tardes más Cada bocado tu alegría es Recetas fuentes ricos que harán soñar Un deleite para dulce Vente rápido no tardes más Cada bocado tu alegría es Ustedes ricos que harán soñar La mordida es un vestido Oh, delicias la pincolla dulce sin fin Alegría que en pelo montero Es no en la ciudad de Achao Cada mordida es un vestido Sueños de azúcar sin fin